...Valdés, pero ya mismo tomo contacto con otro de nuestros móviles, con Jerónimo Murajero. Buenas tardes, tenés imágenes exclusivas de cómo trasladaban a Jonathan Favro después de la lectura de la sentencia. ¿Cómo estás, Vivi? Así es, el ex sudolista Jonathan Favro, esta tarde fue condenado a 14 años de prisión, volverá al penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde mayo del año 2018, cuando fue extraditado desde México, Favro, que fue hoy condenado por el Tribunal Oral número 12, esto es, por abusar sexualmente de su ahijada. Ahí en las imágenes se puede observar cómo, bueno, a Favro, quien hoy decidió no estar presente en la sala donde se leyó el veredicto, lo estaban trasladando, el Servicio Penitencial Federal lo estaba trasladando una vez más al penal de Marcos Paz. Entonces, repetimos, condenado a 14 años de prisión, el ex sudolista de River Plate y de Boca Juniors, el cargo es abuso sexual con acceso carnal agravado, doblemente agravado por el vínculo. Acá lo curioso, Vivi, es que al irse Jonathan Favro, dijo que ellos iban a apelar esta decisión del Tribunal Oral número 12, no sólo lo va a hacer, en este caso, la defensa, sino también la querella, representada por el doctor Gastón Marano, que representa a la víctima, la ahijada de Jonathan Favro, una menor de edad que fue abusada durante varios años, un periodo que comprende del 2012 al 2016. Porque ellos pedían 24 años para el ex sudolista, bueno, al parecer el Tribunal consideró pertinente dictar una sentencia por 14 años nada más, así que comienza a cumplir esta condena el ex sudolista Jonathan Favro. La semana pasada Jero habló, y mucho, sobre el tema de una entrevista prácticamente exclusiva a un medio televisivo, Larisa Riquelme, la novia de Jonathan Favro, y la verdad se la veía tan convencida que uno pensaba, bueno, qué extraño, ¿no? Digamos, ella todo el tiempo cerca de él, confiando en su inocencia y diciendo, la sobrina de Jonathan, no digo que mienta, pero falta a la verdad, una menor. Digamos, ¿cuánto puede imaginar y cuánto puede decir cosas que no sean reales? Claro, ella fue una de las testigos de la defensa, tanto Larisa Riquelme, que era la pareja de Jonathan Favro, junto a la madre y a la hermana del ex sudolista. Ahora, el tema aquí son las pruebas que tenía la querella, en este caso, en alguna oportunidad ya lo hemos hablado, pero estos chats comprometedores, donde se ve que Jonathan Favro le pedía a su ahijada que le mandase fotos cuando ella le comentaba cómo estaba vestida, porque él era lo que le estaba exigiendo en aquel momento, pero también las pericias psiquiátricas que le realizaron a la menor, en donde explicaban un poco los profesionales que no hubo ninguna manera de que, digo, no era posible que ella haya fabulado o que haya inventado algo de este relato, que era lo que, de alguna forma, Larisa Riquelme y la defensa apuntaban, que en este caso había un tema de dinero de por medio y que por eso es que este lado de la familia de Favro, la ahijada, apuntaban a que él había abusado de esta menor. Gracias, Gero, por toda la información y además estas imágenes exclusivas de cómo fue trasladado Jonathan Favro. Gracias, nos vamos, nos despedimos, no se muevan de la pantalla de La Nación Maya, sé que ya llega Luciana Vázquez con la repregunta. Buena tarde, mañana nos reencontramos. Gracias.